Juan Pablo Ramírez Álvarez, secretario encargado de participación ciudadana. Hoy Medellín da un paso enorme hacia la consecución de una ciudad más justa y democrática. Dignificar la labor que realizan nuestros ediles y edilas en pos de la transformación de sus comunidades y sus territorios es un acto de agradecimiento y reconocimiento que motiva a seguir trabajando y a hacer las cosas bien. El Consejo de Medellín ha aprobado en segundo y último debate el pago de honorarios a las y los ediles de Medellín. Pero más que el reconocimiento económico, lo que celebramos es que nuestra ciudad sigue dando pasos para dignificar esa importante labor que ellos hacen. 24-7 en todas las comunas y en los cinco corregimientos de Medellín. Este pago de honorarios retribuirá económicamente a quienes han luchado por una mejor ciudad durante muchos años, de manera desinteresada. A ellos que han velado por las necesidades de su gente y han promovido la participación ciudadana en la construcción de la Medellín futuro, que todos soñamos, les queremos dar nuestro más grande agradecimiento.